Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura para esta semana que viene, fin de mes de agosto y vamos a ver que te traen las cartas en este momento Géminis como siempre, si te gusta este tipo de lectura, regálame tu like ahí donde me veas en esa red social que te guste visualizarme, dedito para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncito en Instagram Corazoncito también en, perdón, en TikTok, sí y acuérdate que estamos también en Telegram, ok Géminis, 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 vámonos a ver que se viene para ti en esta semanita Géminis, Géminis, las cartas me hablan de sueños que se van a hacer realidad pronto para ti pasos que empiezas a dar para justamente llegar a estar donde quieres estar dice que habías tenido un camino muy largo que hacía tal vez mucho tiempo que habías estado queriendo llegar o estar de alguna forma y pronto estás llegando a esa situación lo que pasa es que es como que el último tramo del viaje te cuesta muchísimo te cuesta mucho, mucho, mucho darte cuenta que ya está que ahí está donde podrías estar, donde deberías estar, ¿no? pero me dice, venga, da los últimos pasos que quedan porque pronto se va a ser realidad esto que tú estás queriendo ok, entonces por un lado en el trabajo me sale una gran victoria que viene de camino para ti, se te va a ofrecer justo algo que tú tanto querías algo que tanto habías deseado me dicen las cartas que lo quieras o no, sí va a llegar así a tu vida como un término de una situación, ¿vale? pero también el inicio de una situación mejor la suerte está contigo y de alguna forma gente que te conoce, que confía en ti te va a escoger como la persona para iniciar tal vez una especie de nueva etapa en tu vida una nueva etapa laboral donde se terminan las penas se terminan, digamos, las grandes dificultades y me empiezas a estar mucho más feliz, ¿sí? me hablan las cartas de paz, tranquilidad a nivel del trabajo y de llegar a un punto donde tú querías estar dice que te ha costado muchísimo llegar hasta ese punto pero que por fin se viene esa gran victoria para ti así es que mira tú hacia dónde habías querido caminar estás llegando a ese punto, ¿ok? vámonos con gente de Géminis que está a la búsqueda de ese empleo donde me dicen las cartas de gente que está tal vez postulando por internet estás enviando currículums y esos currículums te van a traer una gran victoria me hablan de un cargo, un puesto de trabajo que se te da de tipo puesto fijo y es algo que para muchos tiene que ver con una gran empresa financieramente muy buena, muy estable y hasta para trabajar con temas de Estado-Gobierno y inclusive grandes empresas tipo multinacionales o transnacionales ¿ok? es un puesto estable, fijo esto es lo que se ve para Géminis ¿ok? entonces me coincide bastante con que tanto la gente que ya está trabajando como para quienes están buscando empleo estáis llegando al final de una etapa y estáis mejorando ¿sí? estáis llegando tal vez a una etapa de sufrimiento para quien estaba trabajando y no estaba satisfecho pues hay un gran cambio muy positivo y para quienes no encontraron ese trabajo pues se encuentra ese trabajo ¿ok? a nivel de las finanzas la verdad es que viene un gran golpe de suerte y una suerte de un dinero que tal vez era un dinero que se te tenía que dar un dinero que tal vez te da alguno de tus familiares o que logras una suerte ¿sí? por intermedio de gente conocida tuya es un golpe de suerte es una recepción de dinero es un sueño tal vez hecho realidad ¿sí? y se ve y se nota que hay un dinero que vas a estar recibiendo tal vez ahora recibes la buena noticia y luego es que recibes el dinero en sí ¿ok? o tal vez ya venías esperando este dinero veo esta semana enfrentamientos con alguna mujer de la familia ¿ok? veo también una especie de final hay como finales a nivel de una casa hay como decisiones de término a nivel de una casa de un tema familiar o de hogar ¿ok? veo también estás como muy rodeado de gente familiares gente querida que te está que se está comunicando contigo que está conversando contigo y de alguna forma tú tomas decisiones importantes y por eso creo que la gente te rodea ¿no? para ver que hagas lo mejor posible estos días acuérdate de nunca actuar de forma dura sino más bien acuérdate de actuar pensando ¿no? a que a veces somos de un pronto ¿no es cierto? ok a nivel de la pareja a nivel de la pareja esta semana Géminis trata de cumplir sueños es una gran victoria que tiene con la gente cosa con la pareja y hay como una especie de cambio de vida hay como un un voltear la página de unas situaciones que eran muy cargantes y por fin viene una situación más bonita más vamos a decir yo veo niños alrededor yo veo como una etapa de suerte pero a la vez de gran cambio gran cambio pero de todas formas es como algo soñado para Géminis y algo que la pareja también mira como que son nuevos pasos que se dan con Géminis ok vámonos a ver cómo está Géminis que está buscando el amor Géminis que está buscando ese amor esta semana a ver cómo está parece ser que algún tipo de relación o alguien importante viene de camino yo no sé si es que Géminis está en alguna especie como de app o círculo donde está en contacto con más gente creo que ha sido ya el momento o es el momento de enterrar situaciones pasadas de dejar atrás tal vez hay de por medio y dejar atrás un divorcio una separación o algo así y darle vuelta a la página y poner empeño hay mucha gente de Géminis entonces que ha decidido dejar atrás a alguien y esta semana está como muy muy puesto las filas para encontrar un buen amor y por eso también vemos a Géminis como hablando con mucha gente divirtiéndose tratando de ver quién le puede servir en el futuro te veo intentando ver si hay alguien a quien le puedas gustar Géminis y te veo como muy muy como te puedo decir como como viendo con alguien si me sirves para el amor si no si así si 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 no y conversando y tratando de ver si a esa persona realmente le gustas o no le gustas bueno es una etapa divertida vámonos con una bendición para Géminis esta semanita una bendición para Géminis Géminis mira parece ser que las acciones que emprendes esta semana hacen que de pura casualidad te traigan alegrías si porque el universo toma todo esto que estás haciendo como el pretexto perfecto para mandarte algo que te haga feliz desde el cielo una pequeña decisión un pequeño movimiento que haces desemboca sin que te des cuenta una gran felicidad a tu vida o por lo menos una felicidad que te llena el corazón vámonos que bonito no vámonos a ver una pregunta dos preguntas de si y de no para Géminis esta semana si no dos preguntas y te contestaré también las posibilidades de lotería para estos días Géminis comienzo con la lotería si tienes tiempo de pensar y vamos a ver si Géminis puede ganar la lotería esta semana yo no lo veo esta semana por lo menos no primera pregunta si o no para Géminis ok yo tengo un sí parece ser que cuando pides arriba y es algo que te conviene y los seres que te cuidan piensan que te convienen van a hacer realidad esta pregunta este sueño o este deseo que tienes ok vámonos con la segunda esta de aquí simplemente no te traería dice muchas penas actúas a veces a lo loco o no has pensado bien lo que te puede reportar el que esto se cumpla en tu vida vámonos con un mensajito es un nuevo vámonos con un mensajito para Géminis esta semana ok Géminis las cartas me hablan de nuevos nuevos caminos hay nuevos caminos que recorrer hay toda una historia parece ser que recién empieza en tu vida parece ser que estás escogiendo un camino de mayor luminosidad estás escogiendo una nueva vida y que los ángeles dices como que te están acompañando en esta nueva ruta angelito espero que tengas una muy bonita semana conmigo este otro vídeo bye bye